Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos a mi canal. Yo soy Adriana Ayala y pues últimamente les he estado hablando mucho de tecnología, así que hoy no será la excepción. Les voy a contar también de esta aplicación Lyft. No existe actualmente en México, pero yo supongo que tienen estrategia para venir porque, bueno, como saben, ha habido algunos problemas ahí con la competencia y bueno, Lyft existe en Estados Unidos y es igual, ¿no? De hecho, muchos choferes de Uber trabajan también para Lyft, entonces tienen las dos aplicaciones puestas en su celular y así pueden percibir doble ganancia. Lyft en inglés significa un aventón. Ahora sí que dame un Lyft, dame un aventón y es una empresa muy buena. Realmente yo estuve hace poco en los Estados Unidos y realmente no vi ninguna diferencia significativa con el servicio, pero sí con el precio. A veces están igual, pero sí hubo un momento en el que tenía que pagar muchísimo para ir al aeropuerto y con Lyft, bueno, me salvé, pagué menos del 50%. Pues yo espero que sí haya más opciones en nuestro país para que haya más competencia y los precios y el servicio sea mejor para los usuarios. Y el tema del que les voy a hablar hoy es de los lugares más concurridos que pidieron los usuarios de este servicio Lyft en San Francisco. Es la ciudad más importante de la tecnología. Como sabemos, está todo lo que va a salir, los prototipos, las pruebas y cualquier nueva aplicación, tecnología sale de San Francisco, específicamente de Silicon Valley, pero bueno, se ha extendido ya bastante. Y bueno, que son los lugares premiados por Lyft como los más concurridos por los usuarios. Entran las categorías de el lugar de eventos más visitado. El AT&T Park es un estadio de béisbol y es la casa de los Giants de San Francisco, de las grandes ligas de béisbol. Está localizado en el vecindario de South Beach y se le considera uno de los estadios más bonitos de la liga. Han estado artistas emblemáticos como los Rolling Stones, Green Day, Paul McCartney y Lady Gaga. ¿El restaurante más visitado por los usuarios de Lyft? Zubla es un restaurante griego ubicado en esta hermosa bahía y está inspirado en el Zublaqui. La especialidad de la casa es una pita rellena de vegetales sazonados, carne asada y la clásica salsa de yogurte. Las papas a la griega que la acompañan están de lo mejor. El bar más solicitado, llévame, llévame por unos drinks. Zeitgeist es un bar estilo alemán, como podemos darnos cuenta por su nombre. Su especialidad es la cerveza de barril. Y te invito mejor a visitar su Twitter para darte una idea del ambiente en este lugar. Y el museo más trendy de la ciudad. El San Francisco Museum of Modern Art, también conocido como el SFMOMA, sí, ya sé que te recuerda al mítico museo de New York, es uno de los lugares al que todos quieren llegar. En 2008, el museo comenzó la construcción de una azotea jardín al aire libre, con el fin de lograr ser una galería sin techo. Recientemente, el museo incrementó su presencia en la web, añadiendo un blog y también tiene una biblioteca digital, a fin de que la colección permanente pueda ser vista por todos, desde cualquier parte del mundo. Así que, ¿qué opinan? ¿Les gustaría conocer estos lugares que propone Lyft como los ganadores del 2017? Estaría padre que también en nuestra ciudad se hiciera un conteo así por alguna de las empresas que ofrecen servicio y saber cuáles son los lugares más visitados. Que bueno, en otro video yo ya les platiqué qué es lo que más piden los usuarios de Uber Eats. Si quieren saber, pues vean mi video, claro está. Y pues estaría padre, ¿no? Que se hiciera no solo para la Ciudad de México, para otras ciudades de nuestro país y también para otras ciudades de Latinoamérica. Acuérdense que tenemos mucho potencial para ser usuarios de tecnología. Las empresas nos voltean a ver como un mercado emergente. Así que sigan consumiendo lo último y yo les seguiría hablando también de lo mismo.